Bueno, hoy tenemos invitado de lujo aquí en Hacker TV, nos acompaña Vera Makarov, ella es la nueva CEO de HelloFood, bueno, nueva entre comillas porque acaba de tomar el puesto en mayo pasado, pero bueno, nos trae todo lo nuevo de esta aplicación que nos ayuda a pedir rápidamente desde un dispositivo móvil cualquier tipo de alimento a nuestro hogar. Vera, gracias por acompañarnos hoy aquí en Hacker TV. Muchas gracias por invitarme. Rusa, estadounidense, mexicana, ¿qué te consideras ya? Pues, de todo el mundo. Una ciudadana mundial, como decimos muchos, ¿no? Exacto. Vera, acabas de tomar hace unos meses HelloFood, una aplicación que se descarga en nuestros dispositivos móviles que nos ayuda a pedir alimentos de casi de cualquier tipo a nuestro domicilio, una aplicación que ha crecido bastante en todo el mundo, no solamente en México, sino pues ya tenemos aplicaciones en Brasil, en Sudamérica, Norteamérica, Europa, y por ahí me comentaban que inclusive ya está Asia, está la aplicación. Sí, cierto, HelloFood ya tiene presencia en 40 países alrededor del mundo, pero de estos 40, México está en los top 5, porque para nosotros es un mercado súper importante. La mitad de la población mexicana está conectada al Internet, la principal mayoría de ellos a través de smartphones, así que vemos un gran potencial para crecer. Vera, hicieron adquisiciones importantes al principio de año, se convirtieron en la principal aplicación de, pues bueno, para solicitar comida a través de Internet, y pues han crecido bastante en nuestro país. ¿Cómo les ha ido? Pues nos ha ido súper bien. En los últimos 12 meses hemos crecido 400%, pero solamente estamos empezando. La mitad de la población está conectada por Internet a través de smartphones, pero hoy por hoy solamente 2, 3% de los pedidos se hacen por Internet. Entonces hay una gran oportunidad para crecer, porque es muchísimo más rápido. Tienes toda la selección a tus manos y la calidad es mejor. No, y sobre todo el tema, bueno, ahí estás tocando un tema bien importante, el tema de la experiencia y la calidad que se tiene a través de una aplicación, porque bueno, hay veces que llamas por teléfono, no llegan los alimentos justo a tiempo, te hacen mal los cobros. Entonces es una parte bien importante, la experiencia que tenemos como usuarios de utilizar una aplicación, lo cual les da el éxito a cualquier empresa. Esto es nuestro objetivo principal, ganar la lealtad de nuestros usuarios y realmente satisfacer a nuestros clientes hambrientes, ¿no? Tenemos un equipo, un gran equipo de más de 30 personas en nuestro equipo de atención al cliente y da seguimiento muy puntual a cada queja. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios nos ayudan a identificar restaurantes que a lo mejor, por cualquier razón, no están cumpliendo con los requisitos. En dado caso, lo que hacemos es, hacemos un plan de acción muy a corto plazo de mejorar y si no se puede mejorar, pues lastimosamente no puede quedarse en nuestra plataforma. Entonces, para nosotros es muy importante tener restaurantes de alta calidad que pueden entregar en tiempo y forma y tomamos cualquier queja muy en serio. Vera, justo comentabas un dato bien importante. Casi la mitad de la población tiene ya un smartphone en México. Hay otra mitad que no lo tiene y eso implica un gran mercado. Y de ese gran porcentaje, tú decías, bueno, 2% aproximadamente está pidiendo comida a través de Internet, lo cual pues les deja un mercado enorme por conquistar. Enorme. Pues mira, solamente en el año que tenemos nuestra aplicación, tenemos más de 650 mil descargas. Menos de un año. Hemos crecido 400%, entonces pues realmente el mercado está. Oye, y viene una fecha importante para los que somos amantes del fútbol americano. Viene el kick-off que inicia este jueves. Este jueves inicia pues la temporada de los que no nos gusta tanto el fútbol, pero sí amamos el fútbol americano. Viene una de las etapas o una de las etapas del año más importantes. Y bueno, y HelloFood aprovecha también ya sea el mundial de fútbol, ya sea las finales de baseball y en esta ocasión el kick-off de la NFL para ampliar inclusive pues algunas promociones, algunas ofertas y sobre todo ampliar el número de clientes que descarguen la aplicación. Claro, pues el año pasado nuestros pedidos durante el kick-off duplicaron en este día. Y nuestras descargas crecieron 68%. Entonces estamos súper preparados para este jueves. Tenemos promociones muy especiales, entonces invitamos a todos para pedir pues no solamente alitas, hamburguesas para las mujeres. Hay ensaladas, hay sushis, porque no se veía esto, pero 35% de las aficionadas de la NFL hoy por hoy son mujeres. Así es. No, es un deporte que ha crecido bastante en México desde hace muchos años. Pues inclusive se han hecho partidos aquí en nuestro país. Y pues bueno, como tú lo comentas, es un evento importante para mucha gente y pues mucha gente prefiere quedarse en casa a salir a ver los partidos en ocasiones. Y esa es la oportunidad que tienen ustedes con esta aplicación. Claro, y sí pues pueden dividir el grupo, ¿no? Los hombres para las alitas, las mujeres para cualquier cosa que les guste. Que guarde la línea, ¿no? Exacto. Vera, finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué planes tienes para lo que resta del año? Porque bueno, tenemos el kick-off el próximo jueves como inicio, como una especie de promoción y todo para HelloFood. Pero, ¿qué tienes planeado como para fin de año? Que vienen, pues bueno, algunos otros eventos importantes como el 15 de septiembre, que es la independencia de nuestro país. Viene el famoso Día de Muertos y Halloween. Y vienen también algunas fechas ahí, pues de Navidad, ¿no? Que también son importantes para HelloFood. Claro, tenemos algunas promociones planificadas justamente para septiembre con la comida mexicana. Claro. Y estamos preparando algunos superdescuentos para el buen fin. Pues básicamente seguimos consolidando. Vera, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y pues bueno, no sé si ya tengas tiempo aquí en México, pero si no vas a probar el pozole, te recomiendo el pozole. Te recomiendo, pues muchos de los antojitos que se preparan para estas fechas patrias. Lo voy a pedir a través de HelloFood. Eso. Vera, muchas gracias. Pues bueno, Vera Makarov, quien es la CEO de HelloFood, que como le comentaba, acaba de tomar el cargo en mayo aquí en nuestro país. Ya nos comentó un poco de las promociones que va a haber para este jueves. A partir de este jueves que inicia el kick-off de la NFL. También ya nos comentó que vienen algunas cosas nuevas para el tema de las fiestas patrias, para el tema del buen fin, que también sabemos se amplía bastante el tema de las compras. Y sobre todo para la Navidad, que también ya estaremos listos. Ahí viendo que nos promociona HelloFood. Finalmente nada más, Vera. Dispositivos Android, iOS, ¿dónde descargamos la aplicación? En las tiendas de Apple, en las tiendas de Google, Windows Phone igual. Que Windows ya también estamos estirando, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Vera, pues te agradezco mucho. Así que ya saben, ahí está. Descárgase la aplicación y si quieren comer de una manera rápida, oportuna y sin salir de casa, pues ahí están las aplicaciones para los dispositivos móviles. No le cambien. Nos damos rápidamente un corte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.